Y la vuelta acá, bueno, arrancamos en mitad de marzo primero, con el tema de la pandemia, se hicieron, o sea, tuvimos que adaptarnos a la cantidad de alumnos. Con respecto, bueno, después tuvimos un parate, como se sabe, en el cual pudimos regresar, por suerte, y, bueno, los alumnos acá, o sea, consta el CECLA de dos años tienen para hacer. En el cual, bueno, la idea es que algunos ya tienen un poco de conocimiento de lo que son las herramientas, máquinas y demás de taller de carpintería. Hay otros, o mujeres también, que saben venir, que, bueno, que es todo nuevo para ellos, en el cual, bueno, se les va dando un acompañamiento, un aprendizaje de lo que es un taller de carpintería. Normalmente, o sea, traen ya cada uno qué es lo que, o qué le interesa hacer, o algunos incluso traen de su casa para reparar alguna silla o algún mueble que tengan, o sea, que se pueda hacer acá con las herramientas que contamos hoy en día. ¿Cuánto es el número del cupo de personas? Y el número de cupo, este año, por el tema de la pandemia, teníamos entre 10 a 12, cosa, o sea, que también tuvimos que ir dividiéndolos en grupos, porque, o sea, no nos dejaban por el espacio, tiene que trabajar uno en cada banco carpintero, todo con el protocolo que nos pedía, o sea, lo que nos pedía de la, o sea, lo que nos pedía de la institución como del ministerio. Disminuyó un poco, o sea, por el tema este de la pandemia. Se tuvo que, o sea, por eso el cupo se tuvo que bajar un poquito. Y los alumnos, ¿son puramente de acá de San Carlos o de la región? No, de la zona. Puede ser de San Carlos Norte, vienen de San Carlos Sur. O sea, hoy en día también el tema de más lejos ya se complica por el biótico. ¿Y qué herramientas se usan? ¿Se renuevan con los años o cómo se manejan? Sí, eso, o sea, tenemos normalmente todas las herramientas mínimas de una carpintería y se va renovando. Actualmente, al incorporarse un compresor neumático grande, se están comprando, gracias a los aportes del FAE, herramientas neumáticas, tipo clavadoras, engampadoras, taladros, neumáticos, como para ir incorporando otras cosas más, para ir mejorando el herramental del taller. Y para los interesados, bueno, para el año que viene, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo podemos hacer? No, es arrimarse acá, hablar con los directivos, el cual le van a pedir, o sea, es una planilla de inscripción que tienen que rellenar, no es, no tienen que tener nada, o sea, el título de que tengan secundario o lo que tengan y ya con eso pueden ingresar.